Eh, 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 Rosan Eh, 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 eh Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y yo soy malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Puntin' in with me for no reason Life drunk got me flawed Me gusta now back in my voice I shouldn't drop you off Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you, it's yours And I know that it's me With nothing that you put me high by Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's wrong, bro Lay you down, never forget all the best But we wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Uh-uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de verla en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estás cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Madadada Madadada Alvar ayando Party down Gondodi chan Madadada Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.